Hoy es un día cualquiera Y por eso es especial Todos los días son buenos Lunes, viernes, ¿qué más da? Rodolfo es pa' ver el fútbol Rodolfo es pa' la cena Rodolfo es de aperitivo Rodolfo es pa' tardear Rodolfo es con los amigos Rodolfo es de par en par Algo bueno que haría Algo bueno de verdad El martes no lo descartes Y el jueves también se puede Llegando el fin de semana Haz lo que te dé la gana Rodolfo es pa' ver el fútbol Rodolfo es pa' batir Rodolfo es de aperitivo Rodolfo es pa' tardear Rodolfo es con los amigos Rodolfo es de par en par Algo bueno cada día Algo bueno de verdad Y celebra la vida siempre con Rodolfo Algo bueno, bueno cada día Algo bueno, bueno de verdad Algo bueno, bueno cada día Algo bueno, bueno de verdad Yoma Kaccha Gracias a todos 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 Gracias a todos